Comencemos el Poporri. Más mi suegra, los fósiles prefiero yo. En Cádiz además, trabajar como arqueólogo a mí me viene genial. Yo vivo buscando ruina y la beca ni es colosa. ¡Aca! Por eso vengo acá y con mi espiocha. Y por toda la caleta voy repasando así con mi brocha a cagar. Pero solo comierda en agua a flotar. Y colillas de arena, ¡qué asco me da! Ya no ponen grandes tapas de menudo. La nube es piscinco en un garbanzo duro. Y el baborcito del puerto que debajo el agua sigue. Se hundió porque contrataron al capitán del Precic. Y en nombre de mi carranza, ¿dónde coño lo han metido? Todas estas cositas que digo, yo creo que en Cádiz nos han perdido. Viendo cómo está la cosa, me da que el quiche se la ha comido. Si el recibo de luz lo pudiera pagar, Si pudiera comprar aceite sin aval, no dudaría, no dudaría en volver a freír. Prometo hacer asedillas y unas pocretas de la versa. Cuando tenga, cuando tenga dinero en la cuenta. Para hacerme unos churros, con diez litros de co y pesón. Para hacerme unos churros, y un cachopo con queso y jamón. Como yo, escabo. Como yo, escabo. Convéncete. Convéncete. Nadie, porque yo, escabo en la ruina a pie de playa. Yo, escabo contra viento huracanado. Yo, bajo un desierto de cuarenta grados. Yo, escabo sin que nada me detenga. Yo, escabo pero hay que hacer la compra. Yo, escabo después de bajar al perro. Yo, escabo después de limpiar la casa. Yo, esclavo de una forma sobrehumana. Yo, un día cualquiera obra he parado tres. Feliz barbar me voy, me tomo lo menos diez. Una chica me guiña cada dos por tres. No sé si en pica o le gusta lo que ve. Me despierto en la cama. ¿Está en la chica de ayer? Se nota que las momias me van a mí. Creo que tiene un año más que el rey Ramsés. Junto a Tutankamón me enterraron a su pollería. Cuando yo lo descubrí, ahí solo había bisutería. Le dije, Tutankamón, tú eres Tutankamón. Tú tan, tú tan tieso como yo. Buscando por la orilla de la playa, una piedra cuadrada me encontré al escarbar. No era fenicia tampoco romana. Con toda su cara lisa no había visto una igual. El olor me llamó la atención y al darle un pellijito se rompió vertido. La linterna yo le acerqué y con el calorcito no ve a la que formé. Qué pedazo colocón me cogí. Corriendo por la playa dinosaurio yo vi. Confirmo que era una piedra de grifa. ¡Uh! Para una expedición me fui al imperio maya. ¿Qué pedazo de artista eran los maya? Tenían grandes construcciones. Ya comían chicharrones. Pero lo que más me sorprende de los maya. Tres calendarios tenían los maya. Maya me genera mucha inquina. Maya, 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 maya. Si con uno nada más se me olvida pasar los meses del que tengo en la cocina. ¡Olé! Bueno, antes de despedirnos vamos a hacer un alegato por aquella cosa que en Cádiz se han perdido. Y nosotros, los arqueólogos galitanos, queremos volver a encontrar. Ahora les quiero recordar todo lo que en Cádiz se perdió. Y voy a buscar. Y voy a buscar. En Cádiz ya no hay velada de los ángeles. Barbacoas del trofeo ya no se hacen más. Se han dejado de poner bombonas en los balcones. Ya no hay ni jorobao ni tartajoso que insultar. Carnaval en cintas de casé y un salario que te dé pa'l alquiler. Niños con parche en el ojo y los discos en los coros y los monos del parque Genovel. Voy a luchar por mi cabeza y salvar aunque nuestra esencia nos quieran quitar. Aparcamiento ni digo porque eso nunca vivo. Los obreros de izquierda los pienso encontrar. Y aquí termina nuestra expedición. Espero que un ratito bueno y agradable te haya hecho pasar. Pero antes de marchar una última cosita yo te quiero a ti enseñar el libro de nuestro viaje para que te acuerdes de mí. Y si me dices que no tienes nada a cambio, recuerda mi profesión. Te organizo una última búsqueda en el bolsillo de tu pantalón. Ya que voy y lo encuentro, ya que voy y lo encuentro.